Observe con atención, si, aunque usted no lo crea, este hombre está trepando la geomaya del acantilado. Sin protección, sin arnés que lo sostenga de una caída. Y este hecho fue registrado exactamente aquí en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, donde se observa a este hombre escalando la geomaya sin ningún tipo de protección. Y en todo momento arriesgando su vida. Todo ocurrió a la altura de un conocido bulevar ubicado en la playa. Yo creo que sí debería identificarlo, porque si lo ha hecho una vez, de repente lo podría volver a hacer. Porque si lo está haciendo, como veo que con tanta facilidad, por así decirlo, es probable que esté acostumbrado. Y que de repente sea un mal ejemplo para otras personas que también quieran hacer lo mismo. Un transeúnte registró en video esta arriesgada hazaña de este hombre que está exponiendo su vida, pero también la de los demás, debido a que pudo ocasionar un deslizamiento de piedras. Puede ocurrir un derrumbe y sobre todo que expone a que otras personas también quieran ayudarlo a rescatar, ¿no? Y pone en peligro posiblemente a gente en caso de que él se accidente, ¿no? Cabe resaltar que existen más de 70 puntos críticos a lo largo de la Costa Verde. Sin embargo, a pesar de esto, existen ciudadanos que no toman conciencia. Y en este paso peatonal vemos que hay puntos que tienen una distancia considerable con la geomaya. Sin embargo, en otros están prácticamente colindantes con la geomaya, lo cual resultaría muy fácil que una persona pueda ingresar. Es una imprudencia total y tiene que haber un poquito más de control, seguridad más que todo en la parte de arriba, ¿no? Para evitar ese tipo de incidentes o accidentes. Hasta el momento este ciudadano no ha sido identificado. Se espera que las autoridades intervengan a fin de evitar una tragedia, un acto imprudente que pudo costarle la vida.